Jesús reinará, reinará en el mundo, María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla, con sus corazones Jesús y María reinará, reinará, reinará en el mundo. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe, reinará. Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder, reinará. Aunque parezca que la injusticia venció la caridad, reinará. Aunque parezca que la violencia venció a la paz. Jesús reinará, reinará en el mundo, María será quien traerá. ¡Gracias!